Yo tampoco tío, aquí no palma ni Dios, vámonos Yo quiero lo que merezco que me den No provienes de las calles, en cambio yo sí Pa' mí no me jodas Alcalianas y tienda familia Respecto La fuerza es intensa ¿Qué mierda voy a hacer ahora? Tanto cine de ficción y tanto western En cities disparan balas que no existen Hablan cosas que no ven Son el efecto absurdo entre Alice y John Wayne Creyéndose Superman, siquiera son los Slane Se te giró el rap en contra, estás muerto Pon tu culo hasta el amanecer abierto La audiencia no perdona tus dos mil y una odisea Estén en mente, no eres Tony Montana, eres torrente La vida no es tan bella, yo le pongo pasión Y puedo ser Bruce Lee la furia del dragón El rap es un arma para hacer el bien Mi corazón se llama Ripley, la codicia será el alien Con disciplina, acariciarás el hip hop Se tembla de justo, tampoco eres Ghost Dog Igual te faltó Bates Street y Cruise Groove Anoche maté a Sauron, solo nos queda Push ¿Qué hacemos con ese policía? Es, es, es un cerro que no vuela recto Hermanos gángster Ese tío es un blando Es que a un policía no se le puede elegir Con tanta peli de mafia y tanto gángster MCs parecen balas perdidas de Thompson, son un desastre Van de masters se pasean con un Nissan Micra Son como lobers, no con el traje de Mikra El padrino me enseñó respeto, ley de familia El resto es tabú sino compróbarlo en Sicilia Así que nada de ir de malo ni de tipo duro No te flipes Mark Fly, regresa al futuro Oscar para Fahrenheit, mejor actor, el señor Bush MCs bailan delante mío, estilo Mulan, Rush Quiero decir algo en un tour de norte a sur Menos Hollywood, clamor y un poco más de Michael Burr ¿Escuchas Blur? Acabas en la barra con tu guitarra Escúchame y aprende de palabras Pasaría de la religión igual, aunque fuese gratis Mi equivalente a Dios, el arquitecto de Matrix Ripas, normal, que no te guste A mí solo me mola ya la carta de ajuste En vez de multiplicarse, ¿por qué no se esfuman? Mi equivalente al gran hermano, eso de Truman Están acabados como dibujos animados Me parece que no solo Walt Disney se ha congelado Cogiendo actores se confunden No pongas a DiCaprio, pon MacGyver Y ese barco no se hunde Hunde más de lo que cuesta Esto es como American Pie, si rap de parme entra a la fiesta Somos los kings, España sin la técnica El silencio de los corderos, sin Anthony Hopkins Soy el puto Dancer Washington del rap Huracán, me crié, escuchando en el sitio Mi igual, man, Superman, Batman Ahora todos son remakes, nos quieren chupar La sangre como los malos de Blade Previsible mundo de cine y hip hop Evitaré vuestros crímenes como un Minority Report No jodáis con Sito Montana, no busca fama Solo se conforma con sonar en Tweetbox Lo siento, bitch Beatbox es el quinto elemento Y no la Mila Jokovic Si fuera Rich, no viviría del snitch Ayudaría a la gente como el Dr. Hitch Es como Kentucky para los putos pollos Gilipollas ¿Qué va a llamar? ¡Campeón! Aprenderé cómo funciona el sistema Será como Hiroshima y Negrosaki ¿Cómo van a respetarse? ¿Sabes lo que es el capitalismo? ¿Qué? Una jodienda Sí, tío Menuda jodienda Respecto para Hiroshima y Negrosaki ¿Cómo se llame? ¿Jodidos pedazos de mierda amarilla? DJ Soyez Metro Sito Funk Te han dejado el culo hecho polvo, tío ¿Puedo ver a través de ti? ¿Puedo ver a través de ti?